¿Qué es Kerenayesod? El mundo fuera de los Estados Unidos. O sea, que en Latinoamérica, en todos los países que ustedes vienen. También en España, porque hay españoles. Una de las preguntas que yo siempre recibo cuando viajamos, cuando nos encontramos con gente, cuando vienen misiones de activistas israeles, ¿por qué hay que donar a Israel? Es la gran pregunta. ¿Por qué todavía hay que donar? 65 años, un país que aparentemente le va bastante bien. ¿Cuál es el motivo para donar? Yo eso es lo que quiero que intentemos resolver todos juntos aquí. Así que, por favor, los que quieren participar, levantan la mano y participan. Esto no es una charla frontal, es un TED un poco especial. Yo quiero que ustedes participen. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Alguien tiene una idea? Un nene. ¿De dónde es? De Uruguay. No. Podemos ver por el color de piel, ¿sí? Es un nene de Etiopía. Es uno de los tantos nenes que tenemos en un centro de absorción. Un centro de absorción es el primer lugar donde llega un olé cuando llega a Israel. ¿Sí? La parte más fácil de un olé, ¿alguien sabe cuál es? Subir al avión. Después viene todo lo complicado. Llegar, aprender un idioma, estudiar, insertarse en una escuela, buscar trabajo. Él es uno de los tantos olímpicos que llegan por año a Israel. Yo me lo encontré en un centro de absorción y le pregunté, ¿qué querías ser cuando seas grande? ¿Qué me dijo él? Bombero. ¿Por qué? Porque a los chicos les gusta ser bomberos, ¿sí? Oh, bombero, obuso. No hay muchos chicos que digan, yo quiero ser filósofo, ¿sí? Generalmente quieren un poco de profesiones que tengan un poco más de movimiento. Él es una de las tantas personas que hizo Aliyah a Israel. ¿En busca de qué? En busca de una patria, en busca de un hogar, en busca de una ciudadanía, en busca de un pensamiento conjunto, en busca de una identidad como pueblo. Para darles a ustedes una idea, el año pasado, en 2013, llegaron a Israel 18.000 olim, de todo el mundo. 18.000, gente, ¿es mucho o es poco? ¿Quién dijo mucho? Que levanten la mano los que dicen mucho. Que levanten la mano los que dicen poco. La mayoría son indecisos, por lo visto. No es tan importante si es mucho o es poco, es muy difícil decir si es mucho o es poco. Ya vamos a ver si es mucho o es poco. Vamos a hablar de Israel. ¿Qué tenemos acá? Un tomate. Un tomate. Muy bien. Díganme, ¿qué tiene un tomate adentro? ¿Qué más tiene un tomate adentro? Jugo. Ok. Muy bien. ¿Saben ustedes que Israel es una potencia mundial en tomates? ¿Sabían que Israel es una potencia mundial en tomates? Ahora, nuevamente, ¿qué dijimos que tiene el tomate adentro? Agua. ¿Israel es una potencia mundial de agua? Entonces, ¿cuál es la idea de hacer crecer tomates e importar agua de otros países? Que es uno de nuestros graves problemas en muchas épocas del año. ¿Hay alguna lógica en esto? ¿Cómo hace Israel para hacer una potencia en tomates sin tener agua? Nosotros no producimos tomates. Nosotros producimos... Gente, participar es conmigo, no entre ustedes. Nosotros no producimos tomates, lo que nosotros producimos es semillas. Entonces, vendemos las semillas a algún otro país que tenga mucha agua, para que planten las semillas, produzcan los tomates y los tomates sean vendidos a otro lugar. Ahora, esos tomates son vendidos a otro lugar con el título del país donde fueron producidos. Lo que nos evita a nosotros, por ejemplo, que si esos tomates llegan a Europa, diga a Israel en vez de otro país y puedan ser víctimas de un embargo. Algo muy común en estos tiempos, los embargos contra productos israelíes. Entonces, nosotros producimos semillas, vendemos a este país las semillas y este país planta las semillas y los tomates. Ahora, ¿cuál es el problema? Teóricamente uno puede decir, bueno, una vez que planta el tomate, corta el tomate, saca semillas, planta semillas, tiene tomates y se nos terminó el negocio de los tomates. Pero, nuestros tomates son producto de una situación tecnológica, de un desarrollo tecnológico, lo que genera que estas semillas son plantadas de vuelta. Crece un tomate lindo, durito, rojo, grande, cuando uno lo come es completamente amargo y ese país tiene que volver a comprarnos semillas. ¿Cuál es ese país? Vecino nuestro, tiene mucha agua y tiene buenas relaciones con nosotros. No hay mucho, ¿sí? Turquía, sí, Turquía, Egipto no tiene tanta agua. Muy bien, Israel produce por año 80 nuevos tipos de tomates en promedio. ¿Qué significa? Desarrolla nuevos tipos de tomates que se adaptan a las necesidades de diferentes mercados de tomates del mundo. ¿Sí? Supongamos que en Japón quieren un tomate color marrón, Israel va a generar un tomate de color marrón. ¿Qué tenemos acá? El que dijo marihuana nunca vio marihuana. Muy bien. ¿Qué tenemos acá, gente? Coca. Cerca. No, heroína. ¿Por qué heroína? ¿Dónde se produce la heroína? El mundo se encuentra dividido en dos grandes tipos de drogas. La cocaína y la heroína. La cocaína, ¿quién la consume? Estados Unidos. ¿Por qué la consume Estados Unidos? Porque se produce en estas zonas. O sea, que les queda cerca a Estados Unidos. Mientras que la heroína se produce en estas zonas. Lo que se llama el Triángulo de Oro, Burma, Tailandia, Laos, Vietnam. Lo que se llama la Media Luna Creciente, Afganistán, Pakistán. Y también en el norte de Israel tenemos un vecino que se llama Líbano. ¿Por qué en esas zonas se produce la heroína? Yo me voy a centrar en la heroína, sino en la cocaína. Así podemos aprender. En esta zona tenemos un grupo terrorista que se llama Talibán. El Talibán financia gran parte de su actividad terrorista gracias a la venta de heroína. Por otro lado, en el norte de nuestro país tenemos otro grupo terrorista que se llama Hezbollah. Hezbollah financia gran parte de su actividad terrorista gracias a la heroína. Ok, producen la heroína. ¿Quién consume la heroína? Dijimos. No. Europa. Heroína, Europa. Cocaína, Estados Unidos. ¿Cómo llega la heroína a esa Europa? Geográficamente, ¿por dónde tiene que pasar? No. Por Turquía, nuevamente, el nexo, el puente entre Oriente y Europa siempre fue Turquía para todo tipo de mercaderías. Ok, ¿alguien sabe cuánto cuesta un kilo de heroína aquí? ¿Alguna idea? Tiren un número. No. 3.500 dólares. Esa heroína llega a Turquía. ¿Alguien sabe cuánto cuesta el kilo de heroína al llegar a Turquía? No. 11.000 dólares. ¿Cuánto cuesta el kilo de heroína al llegar a Europa? 35.000 dólares. ¿Cuánto cuesta un kilo de semillas de tomate? 100.000 dólares, gente. Es más caro, es mejor negocio, es más limpio y hacemos un bien a la humanidad. Eso es Israel hoy en día. Vamos a hablar un poco de Israel. Geográficamente somos una aguja en una, en un, ¿cómo se dice? En un pajar. ¿Sí? Israel es solo un sexto del 1% de la superficie de Medio Oriente. Es el único país del mundo que entró en el siglo XXI con un saldo positivo de plantaciones de árboles. Gracias a nuestros amigos de Keren Kayemet, ¿sí? Es el único país del mundo que planta más árboles de los que corta. A nivel educación, Israel publica más artículos científicos por cabeza que cualquier otra nación del mundo. Posee el mayor número de científicos por cabeza que el mundo. Tiene el mayor número de ingenieros por cabeza que cualquier otro país del mundo. Tiene el mayor número de doctorados por cabeza que cualquier otro país del mundo. Más alto porcentaje en el mundo de fuerza de empleo tecnológica, gente con título tecnológico. Sociedad y democracia. El país que absorbe más inmigrantes del mundo per cápita, ¿sí? El único país del Medio Oriente en el cual la población cristiana creció en los últimos 50 años. No porque acá incentivemos el cristianismo especialmente, ¿sí? Pero digamos que los países vecinos nuestros son un poco más duros con los que no piensan como ellos. Israel es el único país del Medio Oriente en el cual cristianos, musulmanes y judíos tienen derecho de voto, gran parte de ellos. Israel es el único país del mundo en el cual las mujeres tienen, el único país del Medio Oriente donde las mujeres tienen derechos políticos. Único país del Medio Oriente donde las mujeres tienen licencia de conducir. Somos el país con más accidentes de tránsito del Medio Oriente, pero eso ya es otro tema. Israel es el país del mundo que tiene el mayor índice de fertilización in vitro. No solo eso, sino que también es gratis. Economía, el diamante de la economía mundial. La crisis del 2008 nos pasó por arriba bastante desapercibida. Tenemos el mayor número de compañías de startups, el pulido de diamantes más grande del mundo se lleva a cabo en Israel. Fue el primer país que firmó un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Mayor firma en Nasdaq, en la bolsa de Estados Unidos fuera de Estados Unidos y Canadá. Y la mayor concentración de startups fuera del Valle de Silicio, Silicon Valley. Tecnología, ¿qué vemos acá? ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? Lo mismo que en bajada, exactamente. ¿Por qué? La tecnología del contestador automático fue desarrollada en Israel. A principios de los 80 IBM diseñó el chip aquí. El primer antivirus fue diseñado en Israel. ¿Alguien sabe por qué? Porque alguien también diseñó el primer virus. Muchos de los sistemas operativos de Windows son diseñados acá. Los procesadores Pentium 4 y Centrino fueron desarrollados y producidos acá. Primer país de Medio Oriente al lanzar un satélite. El OFEQ-1 en 1988. El promedio de leche que da una vaca israelí es de 11.546 litros por año. Tengan en cuenta que las vacas chinas dan 3.000 litros por año. Por eso la vacita. Se ve que si uno es vaca, más vale vivir en Israel que en otro país. Cultura. Más museos por cabeza que cualquier otro país del mundo. Más orquestas por cabeza, más libros editados por cabeza, más libros traducidos por cabeza. El israelí es el ciudadano del mundo que más libros lee. La prensa árabe más independiente y libre de Medio Oriente se encuentra aquí. Después de todo esto, ¿por qué tiene un judío de la diáspora que donar dinero a Israel? Interesante. ¿De dónde es otro? De Argentina. Y en Argentina no la tienen que financiar. Otra idea. ¿Por qué tiene que donar un judío de la diáspora dinero a Israel? ¿Cómo? Para que los religiosos estudien. También. Pueden estudiar en cualquier lado. Y en la mayoría de los países del mundo los religiosos estudian y trabajan. Aquí no. ¿Por qué tiene que donar un judío del mundo dinero a Israel? Por la guerra. Gran parte del presupuesto israelí va a defensa. Es verdad. ¿Otros motivos? Sí. Lo hace en vez de ser aliado. O sea que es un motivo egoísta. Dono para no ser aliado. Es como que hago mi Luim donando dinero. Es un motivo muy válido. ¿Y qué sucede? ¿Alguna otra idea? Como seguro. También un motivo propio. Tengo seguridad. Ok. ¿Alguna otra idea? Para continuar el desarrollo. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo? Por todo lo que yo mencioné. Ok. ¿Qué forma tiene esto? Un iceberg. ¿Sí? Gente, todo lo que yo a ustedes les mostré sobre Israel, todos los logros de Israel, es esto. Para que esto pueda existir, tiene que existir todo esto. La gran inversión que realiza Israel hoy en día en su población, la gran inversión que realiza la diáspora en Israel, las donaciones que Israel, que la diáspora manda a Israel, y la inversión que hace Israel en las diásporas, porque el hecho de que ustedes estén hoy aquí, también es una inversión que hace el ciudadano israelí, por medio de sus impuestos, por medio de una sociedad que consideramos la correcta para que ustedes estén aquí, y para que la diáspora sea fuerte. Un Israel sin una diáspora fuerte va a ser mucho más débil, y una diáspora fuerte no va a poder ser posible con un Israel débil, o sea que es una sociedad mutua. Pero fíjense, todo esto es donde se invierte el dinero. Cuando nosotros agarramos al olé de Etiopía, ¿se acuerdan del chico del principio? Nosotros lo agarramos acá, en un centro de refugiados, un campamento de refugiados en Etiopía. Lo trajimos a Israel, lo pusimos en un avión, llega a Israel, llega sin idioma, los padres son analfabetos en su propio idioma, nunca agarraron un lápiz, nunca escribieron en ningún idioma, hay que enseñarles hebreo, hay que darles una vivienda, hay que darles un trabajo, hay que enseñarles a trabajar en algo que se adapte a la realidad de un país avanzado como es Israel, a diferencia de un país como es Etiopía. ¿Por qué? Porque si nosotros no invertimos ahí, van a ser una carga social, y si son una carga social no vamos a poder tener el país con las mejores escuelas, el país con las mejores universidades, el país con la cantidad más grande de ingenieros, arquitectos, orquestas, todo lo que mencionamos antes. Nosotros tenemos que seguir apoyando ahí. Yo hoy personalmente creo que Israel es uno de los mejores países del mundo, en mi opinión quizás el mejor. Ahora, ¿por qué somos los mejores del mundo? ¿Alguien sabe? Por lo menos, ¿por qué somos los mejores de toda esta zona del mapa? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué somos los mejores? A menos que no piensen que somos los mejores, que también es válido, pero díganlo fuera de la tonalidad. Por necesidad, gente, no podemos darnos el lujo de no ser los mejores. Vivimos en una zona del mundo donde si no somos los mejores, es muy probable que no nos vaya tan bien. Entonces tenemos que ser los mejores. Cuando nos preguntan si Israel es un país fuerte, yo creo que Israel es un país muy fuerte. Cuando nos preguntan si Israel es un país culto, Israel es un país con mucha cultura. Pero por un solo motivo, tenemos que ser así. Somos un país que tiene 65 años, somos un país que tiene muchos problemas, somos un país que tiene muchas diferencias ideológicas, muchas diferencias sociales, una democracia que a su vez es fuerte, pero se encuentra constantemente en crisis. Somos una paradoja andando. Desde el primer día que se fundó el Estado de Israel, somos una paradoja constante que sigue evolucionando. Ustedes como Bogre y Truong Noir saben que esto no es perfecto, que nuestro país no es perfecto, pero seguimos adelante y nos va cada vez mejor. Y por suerte estamos mejorando. Ese es el secreto de Israel. Nosotros tenemos que encargarnos como pueblo judío y no como israelíes que el niño de Etiopía venga y tenga un futuro mejor. ¿De quién es responsabilidad que ese chico tenga éxito? ¿De quién es responsabilidad que ese chico sea un suceso cuando sea grande? ¿Mía como israelí o de todos nosotros como pueblo judío? ¿Del gobierno por qué? Y si vos decidís hacer aliá mañana, ¿de quién es responsabilidad? ¿Mía como israelí o de todo el pueblo judío? ¿Del gobierno? ¿Qué te debe el gobierno a vos? ¿Por qué si decidís hacer aliá el gobierno tiene que aceptarte? Exacto. ¿Pero quién tiene que financiar la aliá? ¿El gobierno o todo el pueblo judío? ¿Pero te parece que está bien o que está mal? ¿De quién es el Estado judío? ¿Gente mío como ciudadano o de todos nosotros? El hecho de que cada uno de ustedes por el solo hecho de ser judío sea israelí en potencia también es una responsabilidad. ¿Saben que según la ley del retorno, cada hijo de judío o nietos de judíos, ya sea paterno o materno, al momento de llegar a Israel tiene derecho a recibir ciudadanía? En definitiva, cada uno de ustedes que está sentado aquí en este momento es un israelí en potencia. Cada uno de ustedes puede decidir hoy a la tarde o mañana a la mañana ir y pedir ciudadanía israelí. Eso no es solo un derecho, también es una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el chico que llega aquí, el olé de Rusia que llegó en los años 90, cuando hay una crisis económica en cualquier país del mundo, de poder permitirle al judío traerlo y hacerlo llegar hasta aquí. Por lo menos hasta aquí. Si nosotros hacemos que llegue hasta aquí, después, si es inteligente, si tiene suerte, si recibe buena educación, lo vamos a tener aquí arriba trabajando en Google, trabajando en Waze, trabajando en Intel, desarrollando el próximo gran invento, que cada judío cuando escuche en las noticias que se inventó tal cosa en Israel va a estar muy orgulloso en cualquier lugar del mundo. Pero nuestra responsabilidad es poder darle todo lo necesario para que llegue acá, para que saque la cabeza a flote y que esto sea un éxito. El hecho de que hoy tenemos tantos ingenieros no es casualidad. Década de los 90 llegaron un millón de Olimp de la ex Unión Soviética. La mayoría de ellos llegaron con títulos. Por eso los supimos absorber. Recibieron idiomas, recibieron capacitación laboral, recibieron un programa de inserción laboral. Y hoy somos el país que tiene más doctores que cualquier otro país del mundo per cápita. Eso es una inversión. Nosotros nos encontramos en un nivel muy alto. Cuando uno está muy arriba, lo más fácil es caerse, no seguir subiendo. Y es nuestra responsabilidad que Israel sea cada vez más exitoso y siga subiendo. Por él. No por nadie más. Por él, por los padres de ustedes, por los abuelos de ustedes, por los amigos de ustedes que deciden hacer aliás, por el judío que está viviendo bajo antisemitismo en Francia y decide venir rápido a Israel, por todo eso. ¿18.000 es mucho o es poco? ¿Es poco? Gente, ¿qué significa 18.000? ¿Alguien sabe cómo se traduce 18.000? ¿A qué hora llegaron ustedes acá hoy? A las 8 de la mañana. Vamos a decir que son las 3 de la tarde. De 8 a 3, ¿cuántas horas pasaron? 7 horas. 18.000 significa que cada media hora una persona llega a Israel y decide hacer aliás. Significa que en las 7 horas que ustedes estuvieron acá escuchando charlas, viendo videos, comiendo un sanguichito afuera, tomando un café, ¿sí? 7 horas. 14 personas decidieron dejar su familia, dejar su idioma, dejar su cultura, dejar su hogar, dejar sus comidas, agarrar una valija de 20 kilos, hacer aliás y decir, hey, Neni Khan, yo decido vivir en Israel y a partir de hoy yo quiero ser israelí. Gracias. Gracias. Gracias.